¿Puedo decirte una locura? Adoro las locuras Mi portazo se le encara la vida Y de pronto no te encuentro bien Yo siempre busco un lugar donde ser feliz Donde siempre si a la fiesta no estés junto a mí Y por ti, mi portazo se le encontré aquí De verdad y el sitio que se abrió Hacia el amor La puerta que ya está Hacia el amor Hacia el amor Se abrió Se abrió Lones de tu corazón ¡Muchas un cenado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Amén. 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 Amén.